Música Era un martes regular del mes de julio del año 2012. El proceso para la elección del alcalde local 2013-2016 ya había sido presentado y había llegado a feliz término. Sin embargo, en Engativá nadie sabía quién era este nuevo hombre que lideraría la administración local. Él llegó al edificio, saludó a los guardias de seguridad y fue subiendo piso por piso. Observaba cada lugar, cada espacio y analizaba desde ya el funcionamiento de una de las administraciones más grandes de Bogotá. Al momento de cruzar la puerta que conectaba el despacho con el corredor, se topó con la asistente. Una señora dulce, muy tierna y sencilla que lo recibió con un caluroso saludo y una gran sonrisa. Muy buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Muchas gracias, estoy buscando al señor alcalde. ¿Quién le solicita, por favor? Él está un poquito ocupado, pero con mucho gusto con el anuncio. Soy Carlos Mauricio Naranjo Plata, el nuevo alcalde. Doctor Carlos Mauricio, bienvenido. Un segundo y el anuncio. Ese fue el día en que empezó a escribirse una nueva historia para los cerca de un millón doscientos mil habitantes que tiene la localidad y para los trescientos servidores públicos que entraron a conformar el equipo de Engativa. Creo que es evidente que por la transición de varios alcaldes encargados para el año 2012, que es cuando me posesioné, y teniendo en cuenta que fue de los últimos alcaldes en posesionarse para la anterior administración, pues era evidente ciertos problemas internos en términos de funcionamiento, problemas de papelería, problemas de acceso a temas con póliza, mantenimiento del edificio, pero también serios problemas de asignamiento, deterioro de puestos de trabajo, sillas, computadores, que creo que fue uno de los principales puntos que me llamó la atención y que creo que trabajamos, quisimos trabajar muy fuertemente, precisamente para generar condiciones dignas y óptimas para el trabajo de las personas que colaboran en la alcaldía local de Engativá. De las cinco plantas con las que cuenta el edificio de la alcaldía local, solo eran utilizadas dos de ellas para la ubicación del recurso humano. Hola, soy Yuli, quiero contarles cómo funcionaba administrativamente y estructuralmente la alcaldía local de Engativá a la llegada de la administración del alcalde Carlos Mauricio Naranjo Plata. Cuando nosotros iniciamos en esta zona, que es el ala sur del quinto piso, funcionaban la mayoría de las áreas con las que hoy cuenta la alcaldía. Estábamos distribuidos sobre todo en ala sur y a la norte del quinto piso. Actualmente, en este lugar funciona una sala de juntas. Antes allí se ubicaba la oficina de contratación donde yo ingresé inicialmente. También se encontraban las áreas de planeación, de contabilidad, de presupuesto, la coordinación administrativa y financiera, y por supuesto el despacho del alcalde local, que es el que actualmente se ubica en toda esta zona. Es importante resaltar que este era un espacio muy reducido para cada uno de los servidores que aquí trabajábamos. Y por lo tanto, pues nos enfocábamos un poquitico, pero el alcalde hizo un esfuerzo enorme por cambiar las condiciones de nosotros para que trabajáramos mejor y le ofreciéramos un mejor servicio a todos los ciudadanos que se acercaban a la localidad. Dentro de los cambios estructurales que realiza el alcalde local, Carlos Mauricio Naranjo, dentro de su administración, está el cambio de luminarias, la reubicación de puestos de trabajo, poner sillas ergonómicas, cambio de computadores actualizados que nos permitan un mejor desarrollo de nuestras labores, entre otros servicios que pueden evidenciarse por cada uno de los ciudadanos que nos visitan, como salas de juntas, que antes solo había una, y otro tipo de áreas, la cafetería, que fue un espacio muy importante para los servidores, para que tengan en su hora de almuerzo o en un rato de onzas, tener un espacio tranquilo en donde disfrutar sus alimentos. Así las cosas, el alcalde no solo trabajó estructuralmente para que nosotros le ofreciéramos un mejor servicio a la comunidad, también funcionalmente. Y lo que hizo fue a todos los contratistas hacer un gran esfuerzo después de un análisis jurídico y financiero, y mejorar los honorarios de cada uno. Siendo un líder con visión, pensó que para mejorar a nivel local, debía mejorar primero las condiciones de trabajo de su equipo. Por ello decidió que todo iba a cambiar internamente, y junto al arquitecto Juan Torres, puso en marcha la nueva distribución de espacios laborales, donde cada uno de sus colaboradores sintieran comodidad y agrado de estar, pues nadie más que él era consciente que la alcaldía sería su segundo hogar, y el de las personas que lo acompañarían en esta nueva aventura. Pasando puesto por puesto, fue así como encontró computadores dañados, sillas en muy mal estado, oficinas pequeñas hasta con 20 personas, poca iluminación, baños que no cumplían con los estándares de sanidad, y documentos legales sin seguridad alguna. La transformación arrancó, distribuyó dentro de los cinco pisos las diferentes áreas, en el quinto piso, despacho, presupuesto, contabilidad, la coordinación normativa y jurídica. En el cuarto piso, las oficinas de los 11 ediles con su respectiva sala de juntas, la coordinación administrativa y financiera, planeación, contratación, sistemas y prensa. En este piso también aportó al mejoramiento de las condiciones físicas de la personería local, punto vital de recepción de víctimas del conflicto armado, y en general de los ciudadanos y ciudadanas que requieren apoyo y orientación. En el tercer piso, ubicó al área de infraestructura, cultura, participación, seguridad y convivencia, el observatorio local de Engativá, y prestó el espacio para la Contraloría local y una sede de la Registraduría local. En el segundo piso, organizó el archivo, lugar donde reposan todos los expedientes y documentos de la administración local, esto con todos los estándares de calidad y seguridad, teniendo en cuenta la importancia de la información que allí reposa. También encuentra la oficina de inspecciones de policía, la unidad de mediación y conciliación, una sede de la comisaría de familia y la cafetería, lugar abierto a todos los colaboradores de la entidad. La administración anterior, el Fondo de Desarrollo Local, en particular, estaba ubicado en el quinto piso, solamente en un área bastante reducida, algunos puestos de los funcionarios compartidos por cuatro o cinco funcionarios. La administración actual, con el doctor Carlos Mauricio Naranjo, se dio a la tarea de mejorar las condiciones para los funcionarios, tanto así que se desarrollaron procesos de mantenimiento locativo del edificio, mejorando las condiciones, generando un espacio perdido que se tenía para la cafetería, para los funcionarios. Las condiciones de los puestos de trabajo de los funcionarios fueron mejoradas también, ya la alcaldía recuperó cerca del 50% o más del área de la edificación del centro administrativo local de Ingativá, porque antes no tenía en su manejo ni siquiera el 15%. Entonces, todos esos beneficios hacia el funcionario y lógicamente hacia la atención a la comunidad fueron desarrollados durante los años 2012, 2013 y 2014. En la actualidad, pues, consideramos que es de las alcaldías con las mejores instalaciones, no dicho por nosotros, dicho por los visitantes, y es un tema de orgullo realmente el trabajo realizado en esta administración. Por último, el primer piso, la primera cara de la administración local, como lo describe el alcalde local de Ingativá. Allí decidió implementar una oficina de atención al ciudadano, el CRI, el almacén, la oficina de erradicación, el recinto de la hall donde se llevan a cabo sus sesiones y el punto de Vive Digital. También funciona la ludoteca, espacios que permiten a otras entidades distritales atender necesidades de grandes y chicos. Muchos no entendían por qué invertir en tantos cambios, lo que para algunos era un simple computador y una nueva silla, un espacio de cafetería, gastos y más gastos, significaba para abogados, técnicos, arquitectos, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares, gestores, entre otros, sentir que este alcalde local se interesaba porque su equipo de trabajo estuviera a gusto y sintiera que contaba con las condiciones para dar lo mejor de cada uno, tanto en lo profesional como en lo personal. Porque si algo caracterizó a Carlos Mauricio Naranjo, fue su calidez humana, el respeto y el trato hacia las personas que lo rodeaban. En Gatibao, hoy por hoy, es reconocida en cultura, deporte, persona mayor, tiene su propia maquinaria, también dejó huella por su interés en generar espacios de participación, apropiación del territorio, entre otros. Esto no hubiera sido posible si a esta localidad no hubiera llegado un hombre idealista y soñador, una excelente persona que no solo se dedicó a ser jefe, sino que se tomó muy a pecho su papel de líder y atendió el llamado de quienes lo acompañaban, un hombre que vio la necesidad de ampliar el recurso humano para atender las necesidades de una localidad que así lo requiere. Por esto y mucho más, decimos gracias, Carlos Mauricio Naranjo. En nombre de todos los colaboradores, gracias, señor alcalde. Gracias, 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 alcalde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.